Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast y a un nuevo Foro Móviles TV, el número 69. Y sí, te estoy presentando yo porque Samu se ha echado atrás, es un cobarde, ahora lo voy a mutear y lo pongo a parir. Qué bonito, como me muteé, me voy y me acuesto. Muy buenas, Samuel. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy no vas a presentar, así que no es pron, pero… Es que yo no presento, tío. Es que aquí cada uno tiene sus papeles bien definidos y tú tienes alma de presentador y yo soy colaborador y ya está. Colaborador estrella, las cosas como son. Hay que subrayarlo. Star. Muy últimamente de… Star colaborador. Muy buenas, Iván. Buenas, aquí en el podcast número 69. Empezando, pues podemos decir a ver quién ha hecho el 69 de aquí, ¿no? Es muy pronto para que se te vaya la olla. Sí, para el tema y tal. Podemos hablar de que el 69… Hay gente que no sabe lo que es un 69. Claro, yo dibujo una vez uno en la pizarra del instituto. Madre mía. Pero el número. Yo daba por supuesto que era la postura, pero bueno. Claro, no. Oye, Iván, ¿no vas a decir nada? Que llevamos 69 podcasts ininterrumpidos, que yo pensaba ya que esta semana no acabamos. Yo empiezo a pensar de que… ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la postura, por ejemplo? ¿El 69? ¿What? Eso no me he enterado. Nos hemos ligado los dos, me parece. Sí, te estaba diciendo que yo creo que Fernando está intentando agafarlo porque todas las semanas habla de ininterrumpido, ininterrumpido, hasta que se jorobre todo. Hombre, algún momento digo yo que se nos pasará algo, yo que sé, se acabará el mundo o se mudará una banda de música aquí al lado todo el día, porque ya lo tengo todos los días. Bueno, ya te quedas nada para Semana Santa. Pero Semana Santa lo entiendo, yo vivo al lado de la Basílica de la Macarena y dices tú, aquí esto es Semana Santa, el Jueves Santo no duerme ni Cristo, nunca mejor dicho. Pero el resto del año yo pensaba que sí. ¿Los ensayos de la Centuria los tienes allá al lado? Oh, sí. Pues qué bonito. La Centuria, para los que no lo sepan, es la banda que acompaña a la Macarena. Y bueno, pues la Semana Santa es un año, pero los ensayos son 17 meses. El otro día me dijeron con razón que son bandas de música, no bandas de Semana Santa. Lo que pasa es que en Sevilla, como solo se escucha en Semana Santa, en teoría. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a responder a vuestros comentarios en algo que ha sido... La banda de música, no, no. Espera, la introducción. La banda de música... A ver, Salón, ¿tú crees que te podías introducir? Mira, ya que estamos en el sesión de una banda de música, ¿ahora que estás pensando en comprarte un violín? Yo creo que... Esto del violín puede ser el avenate más raro que me haya dado en los últimos meses. Y eso no es poco decir. Sí, totalmente. Es que lo soñé. Es que todo tiene una explicación. Es que lo soñé. Y fue un sueño placentero, porque cuando sueñas algo y te levantas con el cuerpo chungo, dices tú, uy, y esto lo evitas. Pero es que tuve un sueño guay, de que me compraba un violín y me desperté acordándome. Porque eso es una cosa que tengo yo, que me acuerdo de todos los sueños, porque yo qué sé. Y dije, uy, un violín. Y ha estado durante varios días rondándome la cabeza y me dio el otro día por entrar en Google, en el gran oráculo que es Google, y pregunté, ¿comprar un violín? Porque esas son mis búsquedas sexuales. Y he visto que hay violines... Con ese tono de más. Hay en mayúsculas, ¿comprar un violín? Yo a Google le pregunto en mayúsculas. Y Google me dijo que hay violines para aprender a 100 pavos. Y dije, Dios, 100 pavos es un precio que yo pagaría por algo que quizás acabe en un armario. Efectivamente, la cuestión es... Lo que me parece curioso es que diría que tuvo un sueño placentero y luego lo acompañé de un violín. Totalmente, totalmente. Porque para que tú veas, mi sueño placentero era de boayer. Yo era el que tocaba el violín allí, mientras que otros se lo pasaban bien, totalmente. Claro, claro. Qué mejor podcast para hablar de eso. El caso es que a mí me ha dado por empezar a pensar en tocar el piano. Bueno, yo ya te lo dije ayer, que la idea me parece brillante. Viviendo en un piso, no se me ocurre un instrumento más bonito para los vecinos que un piano. Quizás una batería, como yo te dije. Oye, un piano bien tocado, yo tenía cuando vivía en otro lado... Esa es la clave. Claro, un piano bien tocado. O sea, que a tus vecinos les gustará el piano dentro de cinco años y durante los primeros cinco años te odiarán profundamente. Mi vecino tocaba el saxofón y lo tocaba muy bien. Y era súper guay asomarse a la ventana y escuchar el saxofón allí de fondo como si fuera aquello, no sé, New Orleans o algo así. También, como Lisa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Aparte de que se nos vaya un montón la olla. Me toca la sardina, que es silencioso. Vamos a hablar de los nuevos Xiaomi que se han presentado hace literalmente... O tocar el sintetizador con auriculares también. Claro, también. Como Ross. Como Ross. Unidad. Mi sonido. Voy a tener mi sonido yo también. Dios mío, me he ido. Es que estoy repasando Friends entero, que voy por la temporada 9 a base de seis capítulos diarios. ¿Ya has visto? ¿Ya estás por la 9? Ya voy por la 9, sí. Ya Rachel ha sido mamá y ya ha aparecido el futuro marido de Phoebe. Sí, no nos cuentes que no lo he visto. No me hagas a España. No, no, es que da igual. Yo he visto Friends ya entera, de arriba a abajo. Esta puede ser la sexta. Me apunto. Yo sigo riéndome, pero a carcajadas. O sea, pero de ja, 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 partirme. Es la mejor serie de humor de la historia. Y no es poco decir, de nuevo. Señores, vamos a empezar un poquito y luego, como vamos a responder preguntas y nos irá un montón la olla. Una cosa breve. ¿Qué os han parecido los iPhone 6s y 6s? Perdón, perdón, perdón. Xiaomi Mi 5s y Mi 5s Plus. Que vaya tela, porque es que hasta el nombre, colega. Samo, empieza tú. ¿Qué te han parecido? Cuéntanos un poquito las características de los dos, así por encima. Bueno, básicamente el 5s es lo que... Vamos a ver cómo lo digo. Es el Mi 5, pero con las especificaciones ligeramente actualizadas con respecto al modelo anterior. Porque ya han pasado seis meses y entonces tenemos nuevo procesado en el mercado. Ya no es el 820, sino que es el 821. Xiaomi ha decidido que 3 y 4 gigas no, que directamente 4. Y la cámara mejora un poquito. Parece que del f2.0 pasamos a un 1.8, que tiene muy buena pinta. Pero básicamente, pues yo creo que el cambio más significativo quizás es que incorpora Force Touch en la pantalla. Y no he visto así nada excesivamente relevante. El sensor de huella ultrasonico. Sí, bueno, eso sí. La tecnología del sensor de huella que dicen que es súper rápido y súper eficiente. Que eso, como todo en la vida, habrá que probarlo. Pero vamos, hasta ahora Xiaomi no había montado sensores de huella que fueran malos precisamente. Lo que pasa es que habrá que probarlo. Y se han sacado de la manga un modelo Plus que parece ser, parece ser porque no se sabe, que puede ser el que durante mucho tiempo se rumoreó que sería el Mi Note 2 que se esperaba para ahora y se lo han cepillado. Y entonces no sabemos si es que han fusionado los dos para hacer un Apple. Pero bueno, básicamente es un Mi 5S más grande, con más resolución, que tiene más batería y que sí le han metido una doble cámara trasera de 13 megapíxeles, que está situada, es en Vertical, ¿no? Si no me equivoco. En Vertical, sí. Sí. Que el streaming era en chino y se cortaba y no hay nada peor que escuchar a un chino que se corta. Bueno, con sueño, es el combo definitivo. Y entonces no sé exactamente qué hacen esos 13 megapíxeles duales. No sé si es un... Es una cámara RGB y la otra es monocromo, igual que pasa con el Huawei P9. Vale, vale. Mal, porque tendrían que haber hecho... Han hecho más o menos lo mismo que hicieron con el Redmi... O sea, no. Han hecho lo mismo que con el Huawei P9 y no han hecho lo mismo que con el Redmi Pro, que básicamente era para enfocar y desenfocar. Aún así, Apple y el eje que lo hizo antes para mí tiene la mejor apuesta en ese sentido. Samu, no has dicho nada de los precios y lo voy a comentar yo antes de... Si te estoy sincero, es que no he traducido los yuanes. Sí, yo los he traducido y yo lo digo. Sé que el plug es... son 2.000 y 3.000. No, no, no llega, no llega. No llega, mira. El Mi 5S... Bueno, no llega a 1.999, ¿no? No, no llega a 3.000, digo. El Mi 5S tiene dos variantes. La de 64 GB y 4 GB de RAM, que cuesta 1.999 yuanes, unos 267 euros. Y el de 128 GB y 4 GB de RAM en 2.299 yuanes, unos 308 euros. Claro que, evidentemente, cuando lo importemos subirán de precio. Para que os hagáis una idea, es parecido al Mi 5. Claro, aquí se va a poner el modelo Gordoa a 450 pavos, más o menos. O sea, es que es una pasada. Pero, ahora, esto viene en lo interesante. El Mi 5S Plus empieza el de 4 GB de RAM y 64 en el mismo precio que el tope de gama del Mi 5S. 2.299 yuanes. 308 euros, aproximadamente. Pero es que el tope, tope, tope de gama, 128 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM, se va a 2.599 yuanes. Al cambio, 366 euros. Que ponerle todos los impuestos que queráis son 500 euros. Son 500 pavos, sí. Como mucho. Me parece un precio, evidentemente, brutal. Es un preciaco, ¿eh? Es un preciaco, ¿eh? Lo de siempre con Xiaomi. Es decir, tenemos el tema de la garantía, tenemos el tema de la importación, que no es para todos. Esa respuesta la vamos a, esa pregunta la vamos a responder luego, porque nos han preguntado por qué decimos eso. Iván, ¿cuál es tu opinión? Porque te he leído antes que no te había hecho gracia el hecho de que sacaran dos móviles duales. Es decir, ¿por qué no me lo lanzas todo en el mismo modelo, no? Cuéntanos. Sí, a mí me parece un poco dividir y seguir la tendencia de Apple. Que yo creo que es la que están siguiendo muchos. De dividir las características, hacer un buen móvil y luego otro un poquito mejor, con la excusa de quizá el mejor tamaño, añadirle más cámaras. Y es que básicamente, no solamente a cuestión de diseño que se parezcan físicamente, sino es que incluso lo que es la, digamos, la visión, no sé, la visión a largo plazo de la venta también. O sea, es que son dos modelos prácticamente iguales, la misma terminación, la misma denominación. A mí personalmente no me gusta. Si vas a hacer un modelo bueno, ¿por qué no? Haces un modelo que incluya todo, igual que ya has hecho, por ejemplo, con el Xiaomi Mi 5, que ya fue el anterior. Porque mucho nos quejamos también de Sony, que renueva el flagship, el tope de gama cada seis meses, pero lo de Xiaomi empieza a ser exagerado también. Hombre, los topes de gama los renueva cada seis meses, pero es que los de gama media cada tres. O sea, lo de Redmi 2, 3, 4 y los Note no tienen nombre. Lo de la fábrica de Xiaomi tiene que ser para ver las trabajas. Ahora, también es verdad que para el precio que piden, pues... Todos calvos, todos llenos de chinos calvos, todos con el estrés, todos los rotuladores ahí mordidos. Echando fuego por la boca. Qué estrés, tío. Bueno, ya hemos hablado de estos dos modelos que nos han gustado mucho. No pensábamos comentarlos, pero resulta que nos ha dado tiempo, porque hemos tenido que posponer un poquito la emisión en directo. Y bueno, como sabemos que os gustan, aunque fuéramos a dedicar este podcast a preguntas y respuestas. Para eso, hemos abierto, o hemos dejado, mejor dicho, os hemos invitado a que pusierais los comentarios en iVox, en la plataforma. Ya lo digo bien, te digo iVox. No digo iVox ni nada de eso. Ya has dicho iVox, tío. Hombre, lo he dicho diciendo que no es. Ya has roto la magia, tío. En el podcast 68. Esto que es como el 1, 2, 3, ya del principio, ¿no? Que la gente no lo sabe. Eso no lo sabe. Venga, iVox. Venga, cuéntalo. A iVox. A iVox. Ni no sé qué. Oh, ha repetido iVox. 75 céntimos. El que no haya visto un 2, 3, que me disculpe. Chupito. Cada vez que diga iVox, chupito. Hay mucha gente que no ha visto un 2, 3 porque es muy joven. Es que no nos damos cuenta de la edad. Claro, por eso te digo. Habrá mucha gente también de Latinoamérica que no sabe lo que es un 2, 3. Porque el otro día me llamaron Lenfant Terrible o Terrible o no sé cómo se pronuncian. Con 36 tacos, ¿sabes? Que se queda uno y estoy más viejo con nudos y me dicen que soy el niño terrible. Para que no sepas a hacer, Lenfant es niño. ¿Cómo será el adulto terrible? O sea, tendrá la cadera de titanio. Bueno, pues, vamos a empezar después de... Se nos ha ido la olla durante 13 minutos. Oye, está controlado. Eso. Ahora es cuando se abre la rueda. Claro. Ahora Iván nos va a hablar de por qué se me ha comprado un ukelele. Porque Iván es de ukelele. ¿Cómo que un ukelele? Dijo un arpa. Y tú le echaste la broca porque esto no molestaba. Perdona, que yo allí encontré un ukelele a 40 pavos. Que allí estuve mirando... ¿Te lo has comprado, verdad? No, no. Pero, ojo, ¿eh? No, vamos, no me lo he comprado por una razón. Porque eso es en plan, lo veo y me lo compro. No lo he comprado porque las cuerdas son de plástico. Y dicen que para que suene bien le tienes que comprar las cuerdas de normales. Y entonces ya sube 10 pavos de cuerdas. Entonces ya son 50 pavos. Bueno, yo he visto un ukelele que se monta. La verdad mola bastante. ¿Qué? ¿What? ¿What? Sí, sí, un ukelele que se monta y son 30 y pico de euros. Ya sabéis que yo he trabajado en una tienda antes y teníamos un ukelele que se montaba. Un do it yourself. ¿What? ¿Pero con de cuerda guay? Bueno, creo que fueran de cuerda guay. Ah, vale, vale. Un guillo así, vale, vale. De cuerda guay. No sé por qué no lo pruebe. De cuerda guay. Ahora que si me dices que suena bien es que me compro uno ya. A ver, yo creo que de cuerda lo suficiente para matar a alguien seguro. Para tocar bien el ukelele, eso yo no lo sé. Bueno, vamos a empezar. Eso molaría, ¿eh? Que llegaran a una cena de streaming y deciden, lo han matado con una cuerda, pero muy mal matado, ¿eh? Se veía que la cuerda no era buena. Es que el ukelele que compró no era una buena. No vale la pena. No sé cuántos los tiene euros. Y ahora dirán, habla con Iván Linares, que él vendía ukelele chungo. Bueno, y sin cuerda. Para que la pudieras usar. Y automáticamente, una hora después, en la casa de Iván Linares, ding dong, y llaman a la puerta. Hola, somos el detective Ramos y el detective no sé qué. Porque, claro, ¿qué haces después cuando cambias la cuerda del violín o del ukelele? Algo tendrás que hacer con ella, tirarla, ¿no? Hombre. La usas para perpetrar tus asesinatos, claro. Claro, para cortar fuego. Esos son los sueños que yo tengo. El otro día soñaba que mataba a alguien. Una cosa como que muy... A mí es que me gusta el fué estrangulado, por ejemplo, ¿no? Entonces, coges el fué y tiras el pequeño. Lo que pasa es que se quedan nudos después la cuerda y es una mierda. Pero bueno, total, si vale 35 pavos el ukelele y vienen cuatro cuerdas, joder. Hombre, también puedes usarlo para atar los fué para que no se escape la longaniza. Claro, eso sí. Eso sí. Sin doble sentido, eh, ojo. Hoy va a tener todo doble sentido. A ver, chicos. Chicoyins de la frontera, de verdad que no puedo con vuestros nicks, dice que estás deseando escuchar el podcast a Samu69. Te ha puesto un hashtag. Samu, tienes un hashtag. Tengo un hashtag. Hashtag Samu en mayúscula 69. Bueno, pero yo he tenido muchos hashtags. Yo me lo había puesto en la frente. Series fitness. También tuve series fitness. Yo me acuerdo cuando yo andaba sobre la cinta viendo series. Qué bonita costumbre. De dos días, ¿no? Sí, sí. No, no, que va. Me vi casi frinchentera, eh. O sea, dos días, ¿no? Aguanté tres meses casi. Guau. Guau. Yo creo que es la... Iba a decir una guadalera, pero creo que es el periodo de tiempo más largo en el que he hecho ejercicio así de forma consecutiva, pero no me atrevería a filmarlo. Cristina nos ha dejado un comentario en el podcast 68, pero no es una pregunta. Simplemente, como siempre comenta... Cristina escribe muy largo. Cristina, dale al intro de vez en cuando. Pero escribe bien. Oye, escribe sin falta. Pero escribe muy largo. Y yo no sé si es que iVoox no maqueta, o sea... Porque yo puse muchos emoticones. Cuando vemos estos chacos así enormes, ostras, es que se hace difícil. No, pero yo a la gente que me usa los signos de apertura, de interrogación y de exclamación... Eso es canela, eso es canela. Eso es como bien por ti. Bueno, David nos ha dicho grandes. Pues, oye, gracias. Estamos un poquito rellenitos. Ahí... Oye, ahí alguien... Es verdad. Iván es pura fibra. Yo lo que digo, solo compone la moto que tiene de pie, ya le vale, vamos. Me cago la hostia como pesa eso. Iván sale a correr todos los días y además tiene una comba hecha con cuerdas de ukelele de plástico. Alguien, no recuerdo quién, pero alguien me comentó el otro día por Twitter que había instalado iTunes solo para ponernos una valoración de 5 estrellas. Y yo le dije... Eso es mucho mérito, ¿eh? Eso es mucho mérito. Ahora viene el momento... Pero Samuel no sabía de esto. ¿Itunes no se puede valorar en web? ¿Tiene que ser en la app? Sí. Incluso para verlas. Ostras. Y eso que tengo un Mac, ¿eh? Ese es mi contacto con iTunes. Ahora mismo Iván acaba de activar Google Effects. ¡Oh! Tengo que hacerle el aplauso. Viene lo peor. Bueno, pues ponlo, ponlo, coño, que vamos a dedicarle un aplauso. Es que instalarse iTunes solo para... Ahí está. Yo es que creo que me necesitará tener... Ahora mismo no me acuerdo del nick, pero me comprometo a que si me lo dice por Twitter le hago un retweet. Coño, que se la mereció. Bueno, Castuo nos ha recordado sobre lo de quitar el jack. Que el HTC Ball nuevo tampoco tendrá jack. Porque puestas a imitar al iPhone. Sí, claro, pero que hay teléfonos sin jack hay desde el año de la polka. O sea que... Sí, es cierto. Pero nuevos no. Bueno, el Moto Z. Cierto, 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 cierto. Y hay un vivo... ¿Un vivo o un blue? ¿Puede ser un vivo? Un vivo del año pasado. Sí, un vivo del año pasado. Y el... Ay, los chinos estos que crecen tanto. No, los chiles, los chiles japonés. Los... ¿Qué crecen tanto? ¿Cómo se llaman, hombre? Oppo. Oppo, Oppo. Oppo sacó el R1, puede ser, que no tuviera jack. Pero literalmente sí que no le cabía. O sea, lo que tiene es hacer un móvil de 4,85 milímetros. Sí, sí, es que tiene que ser un folio. Hay folios más gordos, sí. Anselmito, de verdad, vuestro... Ahí. Vos vas a hacer una competición de Knicks. Anselmito dice, 69, 69, 69, 69, vamos, 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 vamos. Se ha venido arriba, se ha venido arriba. Sí, sí, bueno, se ha venido arriba o yo no puedo decir que ha ocurrido otra cosa. Sí, puede ser, puede ser. Así sí puedes hacer los comentarios, Samu, porque no tenemos que poner el explícit. Claro. Ahí está ahí la... Sutilmente. Oye, ha dicho que... Agarreps... Dios, me ha costado pronunciarlo. Agarreps dice, muy bueno el podcast, sobre todo las introducciones notables de 7. La temática explosiva. Se nota que el 69 está cerca y Samu y Iván estaban preparándose. Seguía así. De un seguidor... Ojo a esto. De un seguidor de la época de Joaquín García, de Joa García, de cuando estábamos en el podcast de Minux. Ostras, Joaquín, se tenía que venir un día, tío. Madre mía, si estás súper perdido. Pero sí, Joaquín, si escuchas esto, hazme una mención por Twitter en abierto, que te voy a retweeter también y te vienes un día. Lo que pasa es que con el trabajo vamos a tener que cambiar la grabación. Pero bueno... Porque además mola en vídeo y no en audio, por el pelazo. Ah, Joaquín tiene pelazo, es verdad. Que Joaquín es pelazo. Es que Joaquín no ha hecho vídeo, ha hecho podcast, pero él tiene pelazo. Es verdad. Ay, nos dice Villita. ¿Seréis de los podcasts con más feedback que hay? Ay, pues guay. Enhorabuena enseguida así. Hay podcasts que duran 15 minutos y se hacen eternos. Y los vuestros de una hora son súper cortos. Porque no tienes que editarlo, machote. No, pero gracias por... Ostras, que agresivo, tío. Ya no te... Ahora hay que decir que son muy largos, tío. No. Tendríamos que hacer también grabar la intro y entonces serían de hora y media. Claro. Y serían igual de corto. Tenemos que grabar lo de antes. Ya no tengo el iPhone, pero me ponen un... Lo que hablamos antes de estar online, lo tendríamos que grabar también. Sí, 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 sí. Lo demás que saldría es feliz y seguro. Eso sí. En todos lados, además. El problema no es iVoox, el problema es iTunes. Ya has dicho iVoox. Se me ha escapado. Luego me flagelo. Sabía que no iba a durar mucho la felicidad. ¿Hay por ahí un sonido de látigo? Un chupito, un chupito. Max te cuenta... Max te cuenta nos dice, nos cuenta... Mis felicitaciones por otro estupendo podcast. Voy a pedir que homogenes 69. No literalmente. Vamos del 69 a la lluvia de la noche. Si habéis tenido... Claro, homogenes 69 no es el squirting. Oye, hemos tenido... Iván, ¿tú has tenido iPhone? Iván sí. Déjalo por acá. Iván tuvo el primero, si no recuerdo mal. Sí, el primero, el 4... No, el 3G, el 4, el 5... Sí, sí. Tengo varios. Vale, nos pregunta Max te cuenta. ¿Por qué no tenemos iPhone? Buena pregunta. Iván, empieza tú. A mí me aburre. A mí sí, a mí no me aburre. A mí me aburre. A ver, me parece un excelente teléfono en todos los sentidos. Y a ver, si yo tuviera que comprarme un iPhone, yo creo que el 7 Plus no me importaría tenerlo, pero es que a los dos o tres días me aburre. No sé, la sensación de que lo veo demasiado uniforme. Me gusta Android más que nada por las posibilidades de cambio, las maneras de compartir contenido que tienes. Es el menú del iPhone, por ejemplo, a la hora de compartir, no me gusta, distintas aplicaciones. Aunque sí que es cierto que aplicaciones y juegos quizás sí que hay con más calidad. Y ya sería un poquito más dulce, ¿no? A mí es verdad que me... Pero no, me aburre, me aburre. Mira, yo en su día, yo creo que lo dije en algún podcast, ¿no? Que me planteaba que quizás no cerrarle la puerta al iPhone en el futuro. Y tengo ahora un caso claro, y es que mi mujer tiene por trabajo un iPad, un iPad Air en casa. Y ella siempre ha sido de tablet Android. Imagínate tú las apotencias de un tablet Android frente a un iPad Air. Bueno, pues rara es la vez que no coge el iPad Air y tiene ganas de tirarlo por la ventana. Porque no le deja hacer nada de lo que normalmente ella hace con el tablet Android. O sea que si eso me lo llevas a mí a un teléfono, yo me corto las venas. Con el iPad, ahora que es finito. Sí, entonces yo... Es que no sé. Es que cada año mejora y cada año no sé qué. Pero es que con tanta competencia como hay, ¿por qué iPhone? ¿Por qué iPhone? Si es que hoy en día, este año puede que haya cuatro teléfonos al máximo nivel. Que te los puedes comprar perfectamente y no tienes por qué irte a por un iPhone. Hace cuatro generaciones, no te digo yo que no. Que si querías un teléfono muy, muy bueno, tenías que irte a Apple. Pero ahora... Si ya has comprado tus aplicaciones y juegos, los tienes en la Store y claro, los vas restaurando. El ecosistema es importante, se iba a decir, si tienes todo Apple, pues a lo mejor. Pero sobre todo es alguien que no quiera ni molestias, ni una configuración muy pesada, que todo sea bastante estable. Porque, aunque bueno, la verdad es que Android ya no es inestable. Es que claro. El otro día sacó Iván en el Android Delivery un post de los mitos de Android. Sí. Y es que ya son cosas que hay que empezar a desechar, ¿eh? Bueno, es que todo sea alguien que desecharlo. Ni es complicado, ni es inestable, ni se ralentiza. A ver, tienes que saber qué móvil comprar. Está claro que si te gastas ciento y pico, en un gama baja, pues te va a salir un teléfono que no va a salir a cuenta. Y va a tener su ralentización y yo creo que lo que inviertas es lo que vas a conseguir. Oye, hablando... El otro día leí yo ese comentario en el móvil y es una verdad como un templo lo que acaba de decir Iván. El típico comentario de, uy, estoy cansado de iPhone, voy a probar Android. Y se compra un Android de 200 euros y cuando lleva seis meses dice, oh, que echo de menos mi iPhone con lo bueno que era mi iPhone. Vamos a ver, es que es como comprarte ahora un iPhone 4. Es que si te compras ahora un iPhone 4, pues dices, ostras, Dios mío, por favor, quiero irme a Android porque esto es infumable. Pues es que, claro, o sea, es que en Android hay niveles. Si te quieres comprar el iPhone te tienes que gastar 500 o 600 pavos. Es que es lo que hay. Tampoco, tampoco tanto. A ver, si yo creo que un móvil de 300, 300 y pico ya tiene de sobre una buena experiencia. Tienes el OnePlus 3 ahí, o sea, que está a 400 pavos y que es una pasada. Oye, una pregunta que me ha surgido ahora a colación del comentario que ha hecho Iván. Para vosotros, ¿la gama media, baja y alta se organiza por precios o por características? Es decir, ¿puedo decir que un móvil de 400 euros es gama baja porque las especificaciones son un churro y que uno de 100 es gama media porque, yo qué sé, porque el fabricante va a pérdida? Uf, es que eso, la línea está cada vez más difusa. Es que para mí sí pasión. El otro día saqué una ficha de un Blue que vale 200 euros, me parece, y tiene un Snapdragon 430 que se puede considerar gama media... No, gama baja. No, hombre, gama baja es el 412. Y con el 430 es media. Vamos a dejarlo en media. Con el 617 están... Es que, claro, el propio fabricante de chip tiene 6 niveles. Entonces, ¿cómo los cargas? Y entonces, 430 para mí es media-baja. Vamos a dejarlo en media-baja. Y, sin embargo, te lo saca con 4 GB de RAM y 64 de memoria y le mete una pantalla Full HD de 5,5 pulgadas y dices tú, ostras, es que tanto influye el procesador en esto. Claro, pero si no influye... Y me dijeron una cosa, dice que normalmente es la cámara la que dicta la calidad del móvil. Podría ser, podría ser, porque ahí sí tenemos... Cuando Sony lleva 5 años sacando gamas bajas. Cierto. No, gamas bajas, pero es verdad que ahí tendría... Me voy a quitar ya el gorrito. En gamas medias... Yo creo que a veces es el procesador, a veces son los materiales... Mira, un ejemplo. Para vosotros el Xiaomi Redmi 3, o el Redmi 3 Pro, o el Redmi Note 3, ¿qué es? ¿Gama media o gama baja? Yo creo que son gama media. Son medias, ¿no? Es que también hay que tener... Vale, entonces Xiaomi no tiene gama baja, ¿no? Porque como es lo más básico que fabrica... Es que, claro... Es que antes tenía los Homeme, hace mil años, que los Homeme sí eran gamas súper bajas, pero yo creo que Xiaomi... Es que ahora mismo tiene... El Xiaomi Redmi 3, que cuesta 115 o 120 euros, aquí en España. Es que eso es media-baja. No baja, es media-baja. Porque después te tiene el Pro, que el Pro sí es media-alta o media-media, pero yo creo que gamas bajas, 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 ya es muy difícil verlas. O sea, todavía las hay, hay móviles de... Lo que pasa es que en las gamas bajas ya tiene que ser que te cueste menos de 100 euros y sea una castaña, para decir tú, esto es una gama baja. Pero es que... El HTC el año pasado, el A9 me parece que fue, el One A9, que no fue a ser puntero en especificaciones, pero era súper fluido y el diseño exterior era una pasada y para mí eso era una gama alta. Y sin embargo, no tenía nada que hacer en potencia con el resto del mercado. Pero corría que era un Nexus, tío. Era una... Iba súper pelado. Es que... Es la combinación entre el precio y las características. O sea, te fijas en un gama alta de hace no demasiado tiempo, el G4, por ejemplo, ahora lo tienes por 299. El G4 no es un gama media por ese precio. Sigue siendo un gama alta, sin embargo, bueno, pues está a un precio más asequible. Es la combinación entre ambas. Ya, pero yo sobre todo pensaba... El precio tampoco te vista eso. Tienes ahí Samsung a 700 pavos y después tienes el OnePlus a 400. ¿Y no son los dos gamas altas? Sí, sí. Por supuesto. Es que después cada fabricante tiene sus gastos de estructura y tiene sus cosas que amortizar y tiene un montón de cosas que influyen en el precio. Bueno, vamos a pasar al siguiente comentario. Miguel Sola nos pregunta y dice, mi pregunta sería... ¿Tú sabes lo que no son gamas altas? Los violines de 100 pavos. Eso sí que no es una gama alta, seguro. Eso no es ni baja, creo yo. ¿Qué le dais de beber a Samu antes de los podcast? Nada, tío. ¿O es que viene así de serie? Nesquik. Ah, no. Nesquik. Samu se cayó de chico en una marmita de Nesquik y salió así. Yo tomaba Colacao, de pequeño. Yo de pequeño era de Colacao. Y un día, no sé qué pasó, como todo en esta vida, por casualidades, no sé si es que no quedaba Colacao o algo, y mi madre me compró Nesquik. Y es que el Nesquik sabe mucho más a chocolate que el Colacao. Habrá quien diga, a mí es que me gusta el Colacao por los glumos. En Nesquik está más dulce, ¿no? Sí, está un poquito más dulce, pero sabe más a cacao. El sabor a cacao, cuando yo voy a un bar... Sí, cuando yo voy... No, hombre. El cacao es amargo. El cacao es amargo. Si te enchufas una tableta de chocolate negro, pero... Hombre, si le echas leche, pues no. Pero el 90% del cacao que tú consumes por ahí, todo es dulce. Y yo cuando voy a un bar, para que tú te hagas una idea, que yo no soy de Tomacafé fuera, de otras cosas, porque por ahí no hacen café, hacen una cosa ahí al punto de fusión nuclear, que la lengua se te cae como de las magdalenas, las mojas y se te cae un trozo en el café, pues eso pasa a mí con la lengua. Y cuando no hay Nesquik, Nesquik, y me dicen, no, Colacao, yo pido un batido. Coño, eres como con la Coca-Cola y la Pepsi. Sí, porque el sabor del cacao a mí me lo da más el batido que el propio Colacao. Y en Nesquik sabe mucho a chocolate, entonces yo, si sabe a chocolate, es mi preferido, automáticamente. Entonces yo por la mañana tomo leche con... Es que le has dado, el Nesquik sabe a chocolate y el Colacao sabe a cacao. No, 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 yo creo que el Colacao tiene un sabor muy particular y el que es fan del Colacao no lo mueves de ahí. Y a mí me han llegado a defender, es que yo he tomado el Colacao por los grumos. Y yo digo, chas. Eso sí que es absurdo, o sea, te tomas un producto por sus defectos. No, 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 es que ahora ya no es un defecto. Eso te iba a decir. Ojo, que yo he visto gente que le echa el Colacao, echa el vaso de leche y le echa Colacao encima. Sí, para que se pegue el chocolate. Y la gente que... Se lo tome a cucharadas. Y luego le vuelve a echar Colacao y se le vuelve a comer a cucharadas. Y cuando ha terminado de beberse, entre comillas, de comerse el vaso de leche, si eso es posible, saca medio bote de Colacao, claro. Sí, pero que incluso Colacao hace... Yo le he visto campañas de publicidad en plan el auténtico, el que tiene grumos, ¿eh? Sí, sí, no, es que se han hecho una virtud de un defecto. Porque en teoría es cacao soluble. A ver, si no se disuelve, no es cacao soluble. Es un defecto. Es un cacao. Ahí está. Es un cacao, sí. Esto es un cacao. Bueno... Nesquid, la respuesta es Nesquid. Sergio Iglesias nos dice que nunca me lo pierdo y pone mucha... Es un caparrocinador, por cierto. Eso es verdad, tío. Ya podía... En el leo nos podía dar algo, ¿no? Un kit de Colacao. Ahora ya me has puesto bien la duda, tío. ¿Es Nesle o es Nutrespa, tío? Sí, ahora ya estoy... Qué coraje me da, tío. Nesquid y Nesle. Nesquid es Nesle, seguro. ¿Pero Nesle es de Nutrespa? ¿O es Colacao el kit de Nutrespa? Bueno, Nesle es Nesle. Esto da para un podcast. No, Colacao es de Nutrespa. Esto da para muchas cosas. Al final te pones a tirar para arriba y resulta que son todas de Google, seguro. A ver, nos comenta... Bueno, no es una pregunta. Nos comenta Sergio Iglesias que nunca se pierde el podcast, que se pasa volando y que a ver qué tal el 69. Y Urifer nos... Tiene varias preguntas. Urifer me suena a mí de Twitter. Puede ser. ¿Qué podcast me recomendáis de temática similar a la vuestra? Yo sigo varios... Sobre todo... Yo escucho podcasts de muchas temáticas, pero así de móviles Android y demás. A Predignator lo escucho. Lo que pasa es que hay veces que tiene tono muy particular y puede que eso no te guste. Bueno, pues si no te gusta esa parte la puedes saltar. Y a jefe maestro, o José Antonio, de móviles Android chino, que lo tuvimos un podcast por aquí. También. Lo que pasa es que este último últimamente no se prodiga mucho. Y bueno, ya pasé en Geek. También los escucho de vez en cuando. Vamos, de vez en cuando. Cuando sacan podcasts, porque han estado de vacaciones. ¿Pero siguen sacando podcasts en abierto? Pregunto. Sí, lo que pasa es que tardan una semanita para los que no pagan. Bueno, vale, vale. Ahí está. Que no sabía si habían dividido la línea. No. Yo es que todavía no te creas tú que tengo yo muy claro exactamente qué ha pasado ahí. Y eso lo has explicado y todo. Pero como la mayoría de las veces que hablas, yo pongo la mente en blanco. Sí, totalmente. Para coger fuerza ahí luego. ¿Vosotros escucháis algunos de tecnología? Pues yo de tecnología como tal escucho dos. Uno no es tecnología 100%. No me lo robes, no me lo robes, que ya me quieres robar y dejarme uno solo. De mamita. Cállate. Yo escucho binario. Ah, qué bueno, verdad. No soy muy de escuchar podcasts de tecnología porque, si os soy sincero, trabajo escribiendo de tecnología y aquí hablo de tecnología, pero hoy hablar de tecnología me aburre profundamente porque es como si Cristiano Ronaldo en su casa el rato es libre, pues se pone fútbol. Pues a lo mejor chiquillo está un poco hasta el gorro. Y eso me pasa a mí con la tecnología. Entonces escucho binarios que mola. Es un podcast de Ángel Jiménez que es muy calmado. Lo digo para que no os esperéis si podcasts animados y de bromas y no, no, es muy calmado. Son unas charlas de entre dos y cada número lleva un invitado y anoche, por ejemplo, estaba en la cama y no me acababa de dormir. Escuché el penúltimo que sacó sobre la PS4 y los va haciendo monotemáticos. Pues hoy de la PS4, hoy de algo del iPhone, hoy hablo del Samsung, hoy no sé qué. Tienen los nombres como los capítulos de Friends, el del iPhone. Sí, sí. Y después escucho también Yarnamitas. Pero Yarnamitas, Yarnamitas con Y, ¿vale? De Yarnam, el pueblo de Bloodborne. Pero Yarnamitas no es estrictamente de tecnología, a pesar de que lo tocan siempre. Es de Carlos Zaumensky y Eduardo Díaz de Gizmodo y entonces su podcast es como la web porque en Gizmodo tocan de todo y en el podcast tocan de todo. Por lo mismo, te hablan de ciencia, que te hablan de cómics, que te hablan de cine, que ahora toca tecnología, que ahora... Y la verdad es que lo hacen bastante bien. Duran una hora y pico y no se hacen largo. La verdad es que recomendado. Hay otro podcast que no he mencionado, que he empezado a seguir hace poco, las cosas como son Hacía Falta. Es el de Duo y Alex, ¿no? Efectivamente. Tienen un toque un poco raro porque no son... No es por ser fanboy, porque son muy de Apple, pero no por fanboy, sino porque son como... Tocan temas a lo mejor más técnicos o de tipos de los mercados y esas cosas, pero es interesante. Y son muy regulares las cosas como son. ¿Y cada cuánto publican? Pues cada semana. Mira, tenemos aquí uno del 13. Cada semana, pero puntuales, ¿eh? Además de los de que no han parado tampoco en verano. Porque, mira, vais a ver algo en directo. Vais a verme, suscribirme a un podcast. No pasa todos los días. No pasa todos los días porque, mirad, yo tengo aquí 12 podcasts. O sea, que no os vayáis a creer que yo oigo más. Hay uno ahí, hay una chica chupando un micrófono, sí. Lo habéis visto bien. Quiero recomendar... Ah, bueno, Beta Privada. Beta Privada es un clásico. Pero graban poquísimo. Hombre, tampoco que... Los dos últimos han sido en dos semanas, pero antes hacía seis meses que nos grababan un tirón de oreja desde aquí a Dos Álvarez y a Serrantes. Grabad más, hombres, que nos lo pasamos bien. Hay que darles caña. Aquí lo tengo, hacía falta. Hacía falta que el último es del 27 de septiembre, se llama Obsoletus Programmatus. Del 27 de septiembre, o sea, de esta mañana. Es verdad, es verdad. O sea, que sí, son muy puntuales. Bueno, aquí es por la noche, si no tenemos así. Iván, ¿tú escuchas alguno de tecnología? Pues yo creo que soy de los pocos que graba podcast y no escucha mucho podcast. Pues la verdad, no tengo demasiado tiempo. Cuando suelo trabajar normalmente y si escucho a alguien hablar, me distraigo. No le presto atención al trabajo y me cuesta muchísimo. ¿Coger trayectos de... Sí, yo generalmente lo que yo sí escucho es muchísima música a través de spots y tal. De podcast, sigo, de tecnología sobre todo, sigo en gadgets. Me gusta cuando graban en gadgets en español con Carlos, Drita, José en baile. ¿Te gustaba? ¿Te gustaba? ¿Pero sí graban, graban? ¿Ocho meses que no graban? Yo te lo decía, ¿hace cuánto que no graban? No, no, ¿febrero? ¿Grabaron hace...? ¿Que vas a grabar en la IFA? Sí, sí, hace no mucho grabaron, sí. Lo que pasa es que en la regularidad se les ha ido a freír puñetes. Sí, supongo que tendrá muchísimas cosas que hacer, pero vaya, así que... A mí en iTunes me sale el 22 de... A lo mejor es que han cambiado el feed. El 22 de... Yo creo que... Yo diría como Iván, yo apostaría en la IFA grabaron uno. En la IFA grabaron, seguro. Pues habrán cambiado esto y en Pocket Cast, que es la aplicación que también tengo yo, salen, además salen, en la sexta posición del top, justo por debajo de nosotros y por el 22 de febrero, cosa que me extraña, pero bueno, ahí sigue. Creo que... A ver, graba un poco, pero a mí personalmente es un podcast que me gusta. No, si yo no lo escuchaba, porque pensaba que lo había dejado. Mira, tienen... Han tenido que cambiar el feed porque, mira, tienen el 136, es del 5 de julio. Después tienen otro el 5 de septiembre y el 6 de septiembre que es el de la IFA, sí. Bueno, pues si alguien que nos escucha o a Carlos o lo que sea, que sepa que en Pocket Cast no se les actualizan los podcasts, pero bueno. Yo juraría que sí que tengo el feed bueno, pero me parece que lo pillé de Engadget, de ellos mismos. Juraría. Puede ser, pero a mí sí me se me actualiza en Pocket Cast. Vale, siguiente pregunta de Urifer que son tres. ¿Todos usamos Pocket Cast? Sí. Yo sí. Es curioso. Es que cuando te acostumbras ya no tienes que estar teniendo de descarga. Es hiper cómoda y además yo le tengo... Pues yo me lo bajo todo y le tengo que lo desvíe todo la SD y es lo más cómodo del planeta. Aparte se sincroniza con esto de que vas cambiando de móvil en lo de... Oh, sí. Puedes meter tu cuenta y ya los tienes. Eso es clave. Puntazo, puntazo. Te debería de... Hay una cosa que no hace bien. Vamos a criticar. No descarga automáticamente los podcast que llevas a la mitad. Eso me parece una putada. Porque si yo dejo en un móvil un podcast a la mitad, en el siguiente móvil me debería como mínimo avisar. Oye, Samu, escríbeles porque a esta gente yo les he escribido en una ocasión y responden rápido. Pues debería de hacer eso. En plan, este lo dejaste de escuchar en este móvil, ¿quieres que lo descarguemos en este? Madre mía, tenemos 24 personas en línea. Qué barbaridad. Muy buenas a todos. 24 en línea llegan casi al bar de aquí de mi calle. ¿Por qué no os dejáis llevar más? ¿Por qué? Porque entonces no terminaríamos su origen. Claro, por el explicit. La aplicación es el explicit. Y nos pregunta que para cuándo una quedada en Barna. Pues no sé cuando nos hagáis el viaje, supongo. No lo hacemos ni nosotros. Eso es verdad. Y hay dos que viven en la misma ciudad. Eso es verdad. Bueno, tú vives en Mordor, no vives en Sevilla. Eh, eh, que yo tardo menos en entrar en Sevilla que tú en salir. ¿Eh? No protestes tanto que aquí el bien comunicado soy yo. Hombre, define salir. Si el río cuenta, ya para allá triana cuenta. Yo digo a donde tú y yo a donde quieras quedar conmigo en 30 minutos me planto en la puerta. A ver si tú tienes nariz de llegar en 30 minutos a mi casa. No, pero hombre, las afueras de Sevilla están lejos de tu casa todavía, eh. Pero sí. Bueno, es muy fácil que se deshamos, eh. Escucha, voy a leer. Iván está en Barcelona. A ver quién queda con Iván. 4, 5, 6, 9. Voy a leer. Un comentario. Además, Iván, quiero ver tu casa, Iván. Esas fotos que haces cuando sales a correr, quiero ver tu casa. Queremos hacer una quedada en tu casa. En el patio. El día que vengas yo creo que no lo repites. Vale. A ver, yo el patio lo tengo patas arriba. Algún día tengo que plantearme seriamente lo que es la reforma de toda la casa y del jardín porque esto es un desastre. Un día te vienes y te abro el armario del despacho y te quejas de tu patio. Te arreglo el armario del despacho y tú a mi jardín. ¿Qué te parece? No, me compensa porque mi armario es un metro cuadrado y el tuyo seguro que no. El mío es un hectárea. Oye, confieso que de vez en cuando porque yo alicaté los dos patios y confieso que de vez en cuando he hecho un poquito en falta tener plantas. De hecho, he plantado en Ebros, por cierto. Pero si quitaste tú. Sí, sí, los quité todos. Bueno, los quité todos y había un poco de presión ahí conyugal pero sí, sí. Me cargué todas las macetas y ahora tengo un romero en la parte de delante que tiene truco porque he puesto la maceta debajo del desagüe del aire acondicionado que me parece lo más cómodo del planeta. Así que yo estoy fresquito y la planta come que me parece brillante. Y he plantado ahora en Ebros. He cogido en un viaje que hice hace poco vallas de Ebros y las he plantado porque dicen que es la época buena y a lo mejor tengo en breve un Ebro. ¿Quién sabe? Eso nunca se puede saber. Anónimo nos deja un comentario de 13 líneas. Hombre, Anónimo, porque de tiempo. Dice, soy sin duda el mejor podcast de tecnología sobre Android. ¿Esto lo has escrito tú, Samu? No, no, no soy yo. No porque yo hubiera puesto Samuel. Exactamente. Y terminales de todo el mercado. Sois estupendo. Por favor, por favor. Una hora que se hace muy amena. Ya quisieran otros que van de superpodcast ser la mitad de entretenido que el vuestro. Sugerencia para esas críticas veladas. Tengo dos y creo que modestia aparte son grandes temas aquí. Este hombre... Por supuesto, claro. Porque nadie sabe quién es pues toma mediallazo. ¿Os acordáis de... Magic Andreu era? Magic Andreu era el cómico que salía y se ponía unas medallones de aquí de... ¡Ay, qué bien me ha salido el truco! Y así se ponía una pedazo de... Yo tengo una anécdota con el Magic Andreu. Cuéntanosla, Iván. Hoy es el día. Me parece que estaba en un... Me parece que era una conferencia o algo de tecnología, un stand en Movistar y habían invitado al Magic Andreu y yo, bueno, había a su público y tal haciendo trucos y lo típico de los magos que siempre llaman a alguien del público, ¿no? Para hacer el truco. Pues me da por salir y dice el mago, ah, pues ahora vamos a barajar unas cartas y tal. Eran unas cartas gigantes. Bueno, las típicas cartas grandes de mago. Y a mí me da por... No, eran cartas normales y que tenía las grandes. Y me da por hacerme el chulito ahí y barajarlas estilo póker. Y se me cayeron todas al suelo. El momento magnífico. ¿No te dio a ti la estrella grande? Qué vergüenza. No se me echó para afuera, creo. ¿No te acuerdas? Me han borrado de la mente ya. Me han borrado de la memoria. Tuve la oportunidad para ser, yo que sé, acompañante de un mago en ceremonia. Y la primera. ¿Pero qué? Me imagino, Iván, que eres muy suelto, ¿sabes? No es nada vergonzoso. Me imagino su cara allí con todas las cartas por el suelo. Ups. Móvil de cada una media que recomendamos de entre 180 y 300 euros para el 80% de los mortales. Teniendo en cuenta los usos. Es decir, si hace falta gastarse 400, vale, pero la idea es unos 200 o 300. Yo, ha pasado ya tiempo, pero Xiaomi Mi5C. Ya ha pasado tiempo, ¿eh? Mi5C, ¿hola? Sí, el 808. O sea, Mi4C, perdón. Con el 808, que tiene buen ahorro de energía y es un móvil guay. Ojo, que ese móvil no tiene microSD y eso a la gente le importa mucho. Se lo sé. Te digo, pero que ha pasado tiempo, pero que me sigue pareciendo muy buena opción y que tiene que estar ya por menos de 180. Tiene que estar ya. No, no, y 150 también. Es que, de hecho, el Mi5 encaja más ahí. Pero, pero, dice tú, le vas a sacar partido. Sí, sí, pero ya se te va un poquito, sí. ¿Iván? Yo apostaría por el ZUC Z2. Bueno, ya sé que está dando la brasa. Así que es comercial de ZUC y no nos lo dice. Totalmente. Pero es que lo he visto por 250 euros, que es un Snapdragon 820, 5 pulgadas. Me tomó la atención que fueran 5 pulgadas y pensaba que eran 5,5 como el ZUC Z1. Ahora tengo que arreglarlo. Es que el ZUC tiene un pro, ¿no? 5 pulgadas. Sí, es que ZUC tiene un pro, ¿no? Si no me equivoco, el Z2 no lo hay en un pro. Y ese es el grande, ¿no? Ah, es verdad, es verdad. Y se va a dos 400 y pico, casi 500. No, pues el Z2 normal es como un Mi 5, pero más barato. Más o menos, ¿no? Ah, pero yo me iría por el Mi 5, antes que por un ZUC me irían por el Mi 5. Pero yo es que con Mewi tengo ahí un feeling... Ahí está, depende si te gustas a Mewi o no. Porque ZUC lo hizo muy bien con el Z1 y con el Z2 y la he hecho igual. Sigue siendo Ciano, ¿no, Iván? No, no, es una versión propia del navegador, de Capagonia. Pero más bien... Ciano se quedó en el Z1. Tuvieron problemas con ZUC. Ciano está cayéndose de un montón de sitios, cosa mía. No, no. Pelearon con OPPOS, ahora se han salido de los ZUC, hubo despidos, me parece. OnePlus también, fíjate con OnePlus. Nos comenta que desde su punto de vista hay mucha gente que se gasta 300 euros en un móvil cuando con un Moto Play decía, tienen suficiente. Hombre, esto es como todo. Ya no es lo que te hace falta, es lo que te apetece. Como, ¿qué coche te vas a comprar? El más barato, porque seguro que no te hace falta más, pero no te lo compras el más barato. No me he comprado yo el S7 Edge y me podía haber comprado el Mi 5, por ejemplo, que costaba, entre otras cosas, 300 euros menos. O sea, que la mitad. Literalmente. ¿Cuánta gente de entre 17 y 70 años tiene redes sociales? O sea, que abanico. Básicamente gente mayor de edad, básicamente. Facebook, Twitter, Instagram... A partir de 70 años no eres mayor de edad, pregunto, eh. Lanzo, abro debate. Hombre, supongo que no hay mucha gente con más de 70 años que tenga redes sociales. Pues, no sé qué decirte. ¿Qué edad tenemos? ¿Walter Mosbert? ¿Vas a poner ¿Qué edad tiene? Hombre, a ver si me fastidie. ¿Qué edad tiene ese hombre? 69. Va a tocarte las narices. Vamos a buscarlo para dejar mal al comentarista. El comentarista se da a mí. ¿Monsper? ¿No es? Bueno, mientras lo busca. ¿Cuáles usamos nosotros? Yo uso... 69 años, hijo de perra. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Dios mío. Esto lo está hecho a posta. Vamos, esto... Vamos, 69 tacos. Te diría que lo he mirado antes, pero es que no lo he mirado antes. Y es el 27... Nació el 27 de marzo. O sea, tiene... Es el día después de mi cumpleaños. Acordaos todos, eh. Mi cumpleaños es el 26 de marzo. Para regalitos varios y sobornos. Sí, sí, por si queréis mandarme, yo qué sé, un ukelele con cuerdas normales. Iván, redes sociales que usas tú, pero intensivas, porque como nos pongamos a hablar de las que tenemos cuenta, cuando empiece Samu no acabamos el podcast. No, oye. A ver, yo intensiva solamente Twitter. Después ocasional algo Facebook, Instagram y poco más. O sea, pero vaya. Esa red que en la que yo estoy permanentemente metido es Twitter. Perfecto, porque acabas de describir mi uso. Twitter y ocasionalmente Instagram y Facebook. ¿Samu? Vaya, igual. O sea, si vamos a hacer una lista, yo creo que estoy en todas. No, no. Producción... Viene la pregunta. ¿Producción o consulta? Uso diario, del modo que sea. Pues producción y consulta Twitter muy, muy intensivo. Intensivo en plan agonía. Y mucha consulta Instagram. Y algo menos Facebook. A ver, define consulta Instagram, porque es una red social donde hay fotos de comida y de gente como... Porque no subo tantas cosas como miro, por ejemplo. Ah, vale. Es que lo de consulta no son nada como profesional. Sí, sobre todo. Sí, porque yo allí... Yo soy auditor a través de Instagram. La gente me dice este pollo está bien hecho y yo no, daré una vuelta. Y es por stories. O sea, yo antes le echaba mucha menos cuenta a Instagram y ahora entro como mínimo un par de veces al día a borrar las stories. O sea, a verlas y dejarlas ya como vistas. Pues yo creo que habré visto cuatro. Sí, sí, sí. Pues engancha, engancha. Como, vamos, todo en esta vida depende de los gustos y de los usos. Pero si te calas, a mí ha llegado un momento en el que me ha calado. Yo sé que no voy a producir contenido para stories, pero lo veo, sí. Vale. La verdad es que sí. Tengo a varios usuarios bastante activos y además en plan... Oye, Samu... Entro y hay 60 fotos. Foto más, un abrazo. Joder, sí. Se te canta pregunta, Samu, ¿por qué te despides con un... Adiós, adiós. ¿Por qué es la marca de la casa? Sí, pero tiene explicación. ¿Tiene? Tiene, tiene explicación. No, joder. ¿Tú no lo sabías? Como tenemos lag a la hora de uno hablar y el otro escuchar y tal y nos escuchamos con desfase, por eso nos pisamos. De hecho, leí a alguien que criticaba que nos pisábamos y es porque hacemos de vez en cuando alguna pausilla en plan para que entre el otro y claro, y al final entramos los dos a la vez y entonces somos... Iván y yo somos muy de pisarnos porque los dos no sabemos que el otro ha empezado a hablar y entonces en la despedida pues yo antes decía adiós y normalmente nos pisábamos y entonces pues si dices adiós, 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 adiós tres o cuatro veces pues tarde o temprano no se te oye. A ti. Pues tío, pero es gracioso porque yo, vamos, alguna vez he retocado las pistas del audio para que el adiós, adiós fuera al final. Si os dais cuenta... Sí, sí, porque lo hago así porque es por si se pisa un poquito. Sí, porque se me ha caído que parezca que me he despedido que después dice la gente el Swabu no se despide. Sí, me despido. De hecho, me aseguro de que se me oiga despedirse. Nos dice Bachute. Despedirme. Gran interés por lo que prepararéis en el 69. Raro es el podcast en el que no me sacáis una carcajada seguida así. Oye, pues, genial que te hagamos rey. Y eso que no está viendo Prone. Pero con el Prone no te ríes, digo yo. Bueno. Hombre, depende. Yo no sé qué Prone ves tú, pero yo me río. Bueno, bueno. Habrá cosas muy ridículas, supongo. Dice Dailos Sánchez Ramos. Hay gente que pone el nombre entero, pero bueno, se lee bien. Magnífico como siempre. Me gustaría saber qué podcast siguen habitualmente independientemente de la temática. Interesante porque aquí metes temáticas diferentes. Voy a ser rápido. De podcast, dame la voz. De política, que me encanta. Hay unos sobre Friends que publican de Igos Abreva, pero como hacen uno por... Solo Sobre Friends. Solo Sobre Friends. Se llama Central Perk. Me encanta. Además son podcast de tres horas de una temporada. Ostras. Además se llaman 101, el de la primera temporada, 102, el de la segunda temporada y cuentan cosas... O sea, que van a hacer 10. Claro, además que lo han dicho. Son 10 y se acabó. Y cuentan cosas solo de la gente de Factoría Netflix, por cierto. Y cuentan cosas curiosas de la serie, como por ejemplo que los papeles de Mónica y Rachel al principio en el casting estaban cambiados y Rachel iba a ser Mónica y Mónica iba a ser Rachel. O sea, los personajes, ¿no? Kurni Cox y Jennifer Aniston. Cosas así, muy interesantes. Mi Jenny. Dame la voz, como he dicho, todo poderoso. Lo que pasa es que últimamente no los escucho porque se me encolan y el gran apagón lo escuché, pero... Yo escuché tres y en cuanto entró Nancho Novo dije, Dios de mi vida, este hombre es actor y dejé de oírlo. Ah, pues yo no recuerdo a Nancho Novo, pero bueno. que escuchamos... Nancho Novo era el padre de la hija que estaban encerrados no sé dónde. No puedo con ese hombre. No me gusta más. Pues ya sabes quién es. Uf, qué valiente. Uf, es que la idea mola, o sea, el gran apagón, para que la gente no lo sepa, es un podcast guionizado. Es una... Es una serie. una especie de serie hablada, capítulos cortitos de seis minutos, ocho minutos. Aquí era la novela radiofónica. Sí, la antigua... La que leó... La que leó Orson Well en su momento, pero aquí nadie sale corriendo porque si en Twitter no pone que están invadiendo a los alienígenas no sale nadie a la calle. Y el problema es que está muy mal hecha. Es que no. O sea, no... No. Las actuaciones no son creíbles, los efectos especiales están metidos ahí con que no, que no. A mí me gustó la realización, pero había cosas que desencajaban. Me gustó la idea, pero... Sí, como idea es muy buena, pero de hecho Iván y yo, que Iván y yo somos los de los 7.000 proyectos en papel y ninguno hacemos. Yo creo que en algún momento... Sí, o todos empezados, eso es, o todos esbozados y después ninguno para adelante o cosas como páginas web prom que hay por ahí abandonadas y nosotros somos muy de eso. Y que nos mandan correos, por cierto, y que nos... Es verdad, es verdad, qué desatención. Y yo creo que en algún momento hablamos de eso, de una especie de podcast así en plan serie con un guión molón y eso, pero tampoco lo hemos hecho nunca. Y oír el gran apagón no me animó mucho porque dije, si esta gente que son profesionales han hecho esta mierda, ¿qué haré yo? Hay gente profesional que ha finido, ¿no? También, es cierto. No por ser profesional te garantiza algo bueno. Es cierto, es cierto, pero hombre, se supone que porque eso era de la plataforma esta de Prisa, ¿no? De Podium Podcast, sí. Se supone que tienen medios y capacidad para elegir actores y han cogido esa mierda y ya está. Iván, aunque no escuches podcast, también nos pregunta qué blogs o webs consultamos, sobre todo el tema profesional, aparte supongo que de las españolas porque como ya sabéis, Iván escribe en el Android de Libres, Samu en Shattaca Móvil y yo en FaxAndroid, aparte de Foro Móvil. ¿Pero qué webs sigues? Vamos a decir, bueno, si quieres decir alguna española también, pero sobre todo las de fuentes extranjeras. Las páginas de fuentes yo creo que son las habituales. En español diría que Androforo, por ejemplo, se ataca Móvil, se ataca Android, FaxAndroid, o sea, las que son las más habituales y en inglés yo diría que me gusta mucho, por ejemplo, Android Police. Yo creo que es de las mejores, de los mejores blogs que hay sobre Android. Engache también, The Verge, cada vez menos. Sí, están muy perdidillos, sí. Y bueno, más allá de tecnología, que a ver, que sobre todo me gusta leer cosas que no sean de tecnología y yo creo que Jotdown está ahí entre mis favoritas. Yo recuerdo Intersecciones, sí, Intersecciones. Sí, también es una buena página. Y de ese estilo, sobre todo páginas blog bastante eclécticas y que no, o sea, más allá del tiempo de trabajo que tengan y el tiempo libre, pues que tengan diversidad de temáticas y que no se centren exclusivamente en algo y sobre todo que trate el tema bien. Sobre todo también pues a nivel escrito, que me gusta leer más que ver vídeos o ver fotografías. Yo como me, antes era 100% Android y ahora trato bastantes más temáticas, todo relacionado con el móvil, pero no cosas tan estrictamente técnicas, pues yo he ampliado las fuentes. Antes leía cinco o seis fuentes que más o menos lo aglomeraban todo y ahora pues aquí en España leo más a Gizmodo y a Hipertextual, por ejemplo, le he hecho más vistazos en Gadget, que es más generalista, y en inglés pues Slash Gear, por ejemplo, que es bastante buena, el Mashable, que también es muy buena y el Wall Street Journal porque tiene truco, por si no lo sabéis, y esto está feo, pero la culpa es de ellos, por fin, me han dado el acuerdo con Google. Si alguna vez entráis en el Wall Street Journal y no os dejas leer algún artículo porque pone suscríbete, pues coges el texto, lo copias, lo pegas en Google y te aparece el artículo en primer lugar y pinchas desde ahí y desde ahí sí te dejas leerlo, que no sé, que es lo que han firmado exactamente ahí, pero se salta a la plataforma de pago y tienen, sobre cosas de tecnología, tienen buena fuente, o sea, que se documentan bien y molan. Y me gustaría leer el New Yorker, me gustaría leer el New Yorker, que en tablet tiene una pinta acojonante, pero creo que es de suscripción. El New Yorker ha hecho experimentos interesantes en vídeo también en Snapchat y demás. Y me parece que por lo menos las portadas que yo, casi todo lo que me llega es en plan, mirad qué portada ha hecho New Yorker, porque hace unas portadas que se te caen las lágrimas de cambiarte la ropa interior, más o menos. Y lo que pasa es que yo creo que en New Yorker es suscripción, pero en maquetación 10 de 10. Nos hace otra pregunta. Joss Down, como dice. Dailos, sí. Lo que pasa es que Joss Down es para tener calma, ¿eh? Es la mayoría. Joss Down es carne de Pocket, es decir, mandar a Pocket, mandar a Pocket, mandar a Pocket. De todas cosas, porque en Pocket le puedes cambiar la fuente. O sea, por favor, si alguien nos lee Joss Down o nos oye o algo que sea, por favor, aumenta la fuente de la web. Es infumable leerse eso a ese tamaño de letra. Y es bueno para vosotros, porque si hace el artículo más largo y caben más banners, es más bueno. Ellos no meten muchos banners, pero vamos que sí. Pero por favor, hacerla más legible. Voy a hacer una pregunta, bueno, no, me han dado ahí las otras preguntas. Esta sobre todo va, a ver qué te ha dicho Marga, Samu, porque nos dice, soy maestro de primaria. ¿Son preguntas personales? No, de trabajo. Que me afeite, me ha dicho hoy. Dice, luego, como maestro de primaria que soy, me gustaría saber qué opinión tienen de que los niños cada vez, en cada edad más temprana, usen todo tipo de dispositivos. Y si saben algo atractivo para educar con nuevas tecnologías. Bueno, la pregunta va para Samu, porque su mujer es maestra de primaria, de infantil. Me equivoco. Y para Iván, por el uso, o sea... Porque es padre. Claro, a eso voy. ¿Cómo lo has enfocado tú? Samu, tu punto de vista, y si Marga te ha dicho alguna vez algo, ¿es normal que los niños tengan ya los móviles muy jóvenes y los padres los ven bien, los ven mal? Yo creo que cada vez es más normal. Lo que pasa es que Marga está en una edad muy prematura, está de 3 a 5 años, y entonces con ella tocan la tecnología porque hay un iPad en clase y ellos prueban y juegan y tienen allí el proyector y tal, con un proyecto de Apple en el colegio suyo. Y ya los hermanos más mayores iban teniendo más acceso y demás, pero a día de hoy tengas 5 años o tengas 15, tener un tablet para ti, para que tú juegues, leas, siempre y cuando el padre haga uso de la... Vamos, eso me lo dirá Iván, pero salvo que si el padre lo tiene bien configurado con el acceso parental y bloqueado a ciertas cosas, yo no veo nada de malo en que el niño traste con un tablet o un smartphone, no tengo ningún tipo de problema. Otra cosa es que el niño quiera estar todo el día y metido en Twitter y me dice, pero a lo mejor es que meterse en Twitter, seamos consecuentes, teóricamente la edad mínima son 14 años, si tu hijo tiene 10 años y está todo el día metido en Twitter, la culpa es tuya que eres su padre. Iván, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo lo veo igual que Samu, yo no tengo ningún problema en permitir a mi hijo que tenga acceso a las tecnologías, de hecho, a ver, en mi casa siempre ha habido móviles, ha habido tablets y él los lleva utilizando yo creo que de año y pico, dos años, que ya la dejábamos para ver sus dibujos y tal, y el problema es lo que dice Samuel, que realmente lo que no tienen que, desde mi punto de vista, es acceder a distintos servicios que no son apropiados para su edad, pero lo que es el uso habitual de una tablet, ¿por qué no? A ver si este tipo de dispositivos poseen un amplio uso, o sea, un amplio tipo de uso, lo pueden utilizar para ver sus propias películas, sus propios dibujos, utilizar para sus juegos, o sea, no tiene ningún problema, el mío, por ejemplo, tiene su tablet, ahora también tiene su móvil, pero evidentemente no tiene ninguna tarifa de datos en el teléfono móvil, tiene 10 años ahora, puntito de cumplir 11, y él va jugando con su teléfono en casa, se conecta a wifi de vez en cuando, pues ve vídeos también, utiliza mi cuenta, sé lo que hace, o sea, no le controlo, pero bueno, sé que tengo acceso a lo que ve y lo que no ve, le hemos enseñado desde siempre que a ver, él tiene total libertad y lo que realmente es lo que siempre tenga respeto, o sea, lo típico es que usted debe enseñar a un niño, y creo que más allá de ahí, si tú le enseñas bien y tiene las herramientas para hacerlo, no creo que haga un mal uso de la tecnología, hay que enseñar a los niños a usar la tecnología, o sea, no tiene por qué ser peligroso, y desde luego lo que tienes que hacer como padre es vigilar qué contenido ven y sobre todo pues darle las herramientas apropiadas a ese contenido que tú quieres que vean. Yo con mi sobrino, por ejemplo, que va a cumplir ahora, en diciembre cumple 13 años, yo con él hablo por WhatsApp de juegos, de consolas, de cómic, de películas, y lo hago desde hace un año y pico o dos años, desde que tenía 11 años o por ahí, yo es que nunca he visto extraño que un niño use la nueva tecnología, lo que pasa es que es lo que ha comentado Iván mejor que yo, que lo que hay que hacer es controlar qué es lo que hace y qué es lo que no hace y ya está. Cuando él sea mayor de edad o tenga una edad más responsable que haga lo que quiera, pero mientras tanto, mientras que sea guiado, el acceso a la tecnología yo cuanto más temprano me parece mejor. Bueno, vamos a pasar... aparte, hay otro punto, si tú no le restringes la tecnología, aprenderá a usarla desde el principio, no tendrá, no la descubrirá toda de golpe y seguramente se mete por páginas o se mete por servicios que no son apropiados para él si realmente lo ha visto como algo normal, ha utilizado la tecnología en toda su vida, ha tenido acceso a teléfonos móviles y tablets y sabe cómo funcionan, no va a tener pues una ambición o una necesidad de ver contenido que no sea apropiado para él, ya está acostumbrado, o sea, no lo ve como nada nuevo y desde luego es que la tecnología es parte de nuestra sociedad y de nuestra vida, o sea, eso hay que tenerlo claro. Totalmente de acuerdo. Siguiente comentario, que serios nos hemos puesto, tío. Sí, tranquilo, tranquilo, que el comentario de Hartel, Hartel, Harler, te mira, nos dice, voy a cambiar el orden. Harler te mira y había otro que te cuenta, Jorge, estamos hoy. Fernando confiesa que duerme más de nueve horas al día y que comes en McDonald's muchas veces. Muchas veces no, pero Fernando come porquería y lo sé porque la come cuando viene a mi casa. Es verdad, porque la llevo, sí, es verdad. Fernando es una persona muy sana, lo voy a decir yo porque vamos a contar las mierdas. Tampoco es verdad. Vamos a contar las mierdas de cada persona y tú te callas. Fernando es una persona muy sana que come muy bien y no sé qué, pero cuando tiene ganas de pegarse un viaje de comer, se viene a mi casa y dice, voy a mi casa allí, ¿qué come? Mi casa come mucho y después dulce. Ya está. Y lo hace, yo doy fe. Qué ganas de macarrones con pollo. Sí, siempre. Bueno, eso aparte, no como en McDonald's muchas veces y que duermo más de nueve horas al día, no suelo, pero bueno, yo lo reconozco, si quiere, da igual. Y dice, Samu, confiesa que eres un culen y que por eso no sales al sol de la calle, eres un vampiro. ¿Un culen? ¿Qué es un culen? ¿Qué es un culen? Un culen de... Yo había oído culen, pero vaya. De Crepúsculo, la familia culen. Ostras, es que lo voy a confesar, creo que no he visto jamás más de 30 segundos seguidos de Crepúsculo. No he visto ni los trailers. Una vez vi un trailer y vi al protagonista, al cara muerto este, el que salía Harry Potter. Que salía Harry Potter, ¿no? Que si Harry Potter tiene cara muerto, en el otro ya es la leche. Y hizo así tal, no sé qué, y ella tenía un accidente o algo así, y él rompía un coche o paraba un coche con la mano, o no sé qué. Y lo vi y dije... Y nunca he visto nada de... Y otro trozo de un trailer en el que hay un hombre lobo... No, pues, hombre, tú que ves tantos cines deberías verlo... Yo he visto mierda, yo he visto películas de Steven... Vamos a confesar cosas. Yo he visto películas de Steven Seagal en los que la gente se tomaba una droga y le salía un doble párpado. Porque como eras drogadicto, pues entonces parpadeabas normal, así, de arriba abajo, y te salía otro párpado como el de los peces. O el de los bichos, así, plas, plas, los laterales. Entonces, sabías que eras un yonki porque tenías dos párpados, que evidentemente es lo que le ocurre a todo el que se droga. Y he visto una película que se llama Pánico en el Concord, que me pareció una obra maestra del cine de mierda, porque yo veo... Vosotros no lo sabéis, pero yo hago sesiones de cine mierda, pero las hago voluntariamente. O sea, en plan... Esta película en Netflix tiene una estrella. Voy a ver por qué tiene una estrella. Y entonces me la pongo a las doce de la noche, a la una de la noche, y la veo. Y suele ser una estrella muy merecida. Incluso a veces están sobrevaloradas. Samu, el otro día recomendaste una peli. ¿La gran apuesta puede ser? La gran apuesta. Me parece brutal. La vi pirata. No me enorgullezco de ello. La vi pirata. Y después a los cinco o seis días la pusieron en Netflix. Y dije, mierda, por cinco días no he sido legal. Pero a mí me ha puesto de mala leche esa película. Me parece muy brutal. Desde que se detecta el posible derrumbe del mercado inmobiliario hasta que directamente explota. Y es con... Está Christian Bale. Está Brad Pitt. Ryan Gosling. Ryan Gosling también que hace de un gilipollas muy gilipollas. Y el otro que no me acuerdo del nombre. Sí, Steve Carell. Steve Carell, efectivamente. O Carell. Nunca me ha quedado claro. Y son, digamos, como piezas de un puzzle en el que cada uno por su parte se va dando cuenta de que algo está fallando hasta que explota. Pero vamos a ver. Eso te lo dicen en la... O sea, que no es un spoiler porque eso te lo dicen en la entradilla. A los 30 segundos te han contado lo que va a pasar. Y entonces, digamos, es guionizado y parece ser que ha pasado en hechos reales. Dicen que en hechos reales, de hecho, en medio de la película hay veces que te cortan el plano y alguien mira a cámara en plan romper la cuarta pared como hace muchas veces House of Cards, por ejemplo, y el personaje mismo te dice esto realmente no ocurrió así. Yo realmente esto pasó en tal sitio no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, por motivos del guión pues lo hacemos aquí. Y se da la vuelta y sigue la escena. El Ryan Gosling, por ejemplo, habla mucho a cámara. Sí, lo hace... Está muy bien. Y la película es muy buena, pero es lo que tú dices, es que te das cuenta de la mierda que había ahí dentro. Ese final no es lo que pasa porque evidentemente todos lo sabemos porque lo hemos vivido, pero el cómo lo cuentan es genial. Lo dejamos ahí. Es muy... Yo lo recomiendo. Se llama La gran apuesta pero en Netflix aparece como Big Shot. De Big Shot. Sí, es el nombre original. Os voy a hacer una pregunta y tienen que ser respuestas sin explayaros porque si no tengo que poner el explícito. Ya estamos. Ya me voy a cambiar de podcast. Venga, dime. Esta es para Iván y para Sam. Nos han pedido que digáis vuestras tres web preferidas para adultos. Las tres. Para adultos. Tenéis que decir la web. Esta, esta y esta y que pasa el siguiente. Y ya está. Venga, Sam, empieza tú. Pero, ¿por ranking o tres y ya está? Tres y ya está. Venga. Vale. Hostia, yo creo que... Chaturved. Sí. Big. Sí. O sea, B-E-E-G. Sí. Y... Los que estoy aprendiendo yo. Sí. Y... Ostras, es que claro, me dices favoritas y... Y Spank Bang. Te juro que no conocía ninguna de las tres. Iván. Pues yo diría... Es que tampoco te dirás. Tú que bebés tanto porno, por más. Ya acabamos. No, voy a quitarme la fila. Yo diría que... Ahora dices tú. Está 15, no se puede elegir. Yo creo que... De las mejores que alguna vez he visitado, yo creo que serían Private, Van Bross y Femjoy. Femjoy me gusta mucho, por ejemplo. Vale, pues ahí lo dejamos para que no se vaya esto de más. Pero Iván, aquí es donde se ve el perfil de cada uno y que Iván tiene pasta. Iván cita web de pago. Pregunta... Ahora voy a responder. Es que tampoco te he visto que veo mucho. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Humberto no... Pero Femjoy está muy bien. Humberto Nava nos pregunta... Aparte, tú seguro que lo aprecias. Estamos en esta calidad de la fotografía. Está muy bien. Además, Big, por ejemplo, la que he dicho BG, tiene vídeos... Porque Big es una recopilatoria, ¿vale? Es una web recopilatoria solo de vídeos de alta calidad, no en plan vídeos 4K, sino vídeos bien hechos. Y todos los que son de wow, W o W, son bestiales. Pero bestiales no en plan... Ay, Dios mío. No, no. O sea, de calidad. De buen gusto. De Dios mío, de mi vida, de verdad, esto se hace en PRON. Pues sí. Bueno, pues... Ahí queda... Es brutal el estilo, la iluminación brutal, brutal, brutal. Yo sé que esto queda muy raro hablando de PRON, pero es una bestialidad la calidad de los vídeos. Berta Nava nos pregunta, ¿entre el Mizzu Metal y el Redmi Note 3 Pro, ¿cuál? Porque he leído que el Note 3 Pro, vamos, que es muy bueno y tal. Yo el Note 3 Pro no lo he probado, pero el Mizzu Metal me dejó un sabor de boca regular. Y el... Eso no es bueno después del comentario de esa voz, pero no importa. Pero el Redmi Note 3 Pro... Wow, te dejó un comentario. Creo que me iría por el Xiaomi. Al fin y al cabo, los dos pueden fallar con según qué aplicaciones porque Mui y Flyme son modificaciones muy fuertes. Dice Kevin Miranda. Muy buenas, crack. Os sigo desde la review del Note 3. Entiendo que del Galaxy Note 3. Siendo mi canal geek de referencia, me divierten sus ocurrencias. Al igual que Iván, voy cambiando de móvil cada vez que puedo y ese me hace mucha gracia. Agradeceré que cada quien Iván también tiene su crucefán, hombre, que él también tiene su corazoncito. Agradeceré que me recomiende el móvil con la mejor pantalla que les haya fascinado. Marcas tradicionales, de preferencia, Full HD IPS. Actualmente tengo un LG G4 y saludos desde Bolivia. Muy buenas, Kevin. A mí, la pantalla que más me ha gustado creo que ha sido la del Galaxy S6 Edge por la calidad del panel y por la doble curvatura. Me encantó. No por la utilidad, por la estética, curiosamente. Aunque no es IPS, ya sé que lo has dicho. Pues Iván ha probado 10 millones de móviles más que yo, pero yo voy a decir uno que no os lo esperáis. A mí la pantalla como tal que me ha gustado por colores, tacto y demás es la del Meizu Pro 6. Ah, bueno. Me pareció muy, 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 muy alucinante. 5,2 pulgadas Full HD si no recuerdo mal. Y es IPS. No, no, era AMOLED. Es que la AMOLED viste más. Y la verdad es que me... Es de estas cosas que te acuerdas. Cuando te pones a pensar en un móvil, ¿este móvil cómo era? Del Meizu, te acuerdas de la pantalla. Era muy buena. Iván. No, yo diría que en cuestión de pantalla la que más me ha gustado es la LS7H. Tanto por el diseño, también la resolución, la libreza de los colores y sobre todo por el brillo. O sea, salía a la calle que le pegue el sol y el chute ese brillo que tiene que ves perfectamente bien. Vamos a enfocar la pantalla. Mira mi Jenny, mira mi Jenny. Yo creo que la pantalla de la S7H es muy buena. Y en el LCD IPS yo me quedaría creo que con la LG4. La LG4 a mí me gustó bastante. Yo no la he probado, ¿vale? Pero dicen que la del iPhone 7 de este año es muy buena. Pero que se nota la diferencia con el 6S, pero no lo he probado. Bueno, pero como no tiene Android supongo que no hablará de eso, pero bueno, ahí queda también. Ben Jesús León me parece que dijo que era la mejor, la mejor pantalla móvil. Es fácil de decir, DisplayMade al tío creo que tiene una bandilla y le cambia el nombre. Dice Besúges León, son muy buenos y entretenidos. Lo sigo desde el Mimus TV. Pero mejor el DisplayMade que apreciera, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿qué esperan del nuevo Moto X? Que le dije que va a haber un Moto X. No puedo opinar, no puedo opinar de eso. Yo te puedo decir qué es lo que espero del Moto X. ¿Quieres que te lo digas? Que va a ser absolutamente irrelevante. Creo que Lenovo ha matado la gama Moto. Y ya está. No puede ser. Mi opinión. Ayer, no, anoche. Anoche estaba yo publicando y estaba en chat acá un compañero, Raúl, que es el que se encarga de los turnos de madrugada porque creo que, si no me equivoco, vive en México. Y fue el que cazó la noticia de Lenovo con mil despidos en la línea de móviles todos de la división Moto. Y no me extraña, ¿eh? Porque ha destrozado los motos. O sea, en otros años eran ostras que hay un Motorola y del montonaco. Nos dice Jojomosa77, dice, cada semana esperando el podcast con ganas. Llevo 68 ediciones. Bueno, dice... Y ahora llevo una más. Samsung, dice, Iván, ¿no se acuerda de que NVIDIA Shield le mandó una tablet nueva por posibles problemas en su batería? Es verdad. Hostia, yo no me acordaba de eso. Es verdad, es verdad, es verdad. Y el hermano se la pidió, ¿no, Iván? ¿Verdad? Yo creo que la antigua te la quedaste, ¿no? No, me la quedé a las dos, sí. Samsung ha reaccionado bien esto por lo del Note 7, pero hubiese hecho lo mismo si detectan el problema sin ningún caso conocido como NVIDIA. Ah, bueno. Allí ardió uno de los nuevos. Pues, pues vaya. Así que... Bueno, como todo en esta vida habrá que demostrar que era de los nuevos y que realmente era un Note 7 y no un Galaxy Dawn con una batería hinchada de los chinos, que, bueno. Pero bueno. Nos pregunta Antonio, ¿por qué Xiaomi, o por qué decimos que Xiaomi no es para todos? Saludos grandes. Yo personalmente lo digo porque la interfaz MIUI tiene suficientes diferencias con respecto a Android normal como para que la gente se pueda hacer un lío, sobre todo el tema de notificaciones. Y esto es aplicable a Flame de Meizu, a EMUI de Huawei, etc. Siempre que puedo recomiendo un móvil tipo Nexus, Meku, un Energy System, los móviles chinos como Bernie, porque para la gente eso de configurar las notificaciones de acá me llegara que no, el segundo plano cuando borro. Hombre, no digo que sea complicado, pero yo a mi padre no lo veo con eso, las cosas como son. MIUI tiene cosas muy guapas, muy, muy, muy guapas, pero es cierto que sacar un Nexus y que vaya fino son cinco minutos y sacar un Xiaomi y que vaya fino es una hora configurando el teléfono y sabiendo qué configurar y dónde configurar y a la hora va como un tiro y va perfecto, pero no es un, ¿cómo se llama? ¿No te da buena experiencia out of the box? Me parece que se llama. Sí, de serie, por así decirlo. Yo creo que esa es la expresión, ¿no? Que la experiencia out of the box en Xiaomi no es la mejor que se puede obtener, claro. Claro, para mí, sí, sí. Para mí, Xiaomi es para todos principalmente por el problema de las garantías y que generalmente tienes que importarlo puede dar fallos. A ver, mi experiencia personal con Xiaomi no ha sido positiva y desde luego desde mi punto de vista yo prefiero no recomendarlo, pero eso ya también es personal. Por supuesto. ¿no? Además, un detalle muy importante el de la garantía. Y cuando lo compramos en tiendas chinas hay algunas que meten software, publicidad y demás y modifican la ROM. Varía mucho una ROM internacional de una China. Las chinas no tienen el español, que a mí me da igual, pero sé que a mucha gente le importa. Ahora sí. Ahora sí. El último que yo compré, el último Xiaomi que yo compré, viene con la ROM internacional. Ah, bueno, eso sí. No, no, pero es que yo antes tenía que usar una multilinguaje que le habían metido el español. No, no, la ROM. Porque la internacional no tenía español, pero la misma internacional ya sí tiene, ya tiene español. Y antes no aparecía España en la configuración y Netflix me puteaba profundamente porque le tuve que decir al móvil que yo estaba en Francia para que no me cambiara la hora y me ponía Netflix en francés. Y ahora ya aparece España y ya va todo perfecto desde la última. Creo que es la MIUI 7518. ¿Así que es fácil es utilizar Netflix en otro idioma cambiándole la hora? Sí, en tablet Xiaomi seguro. Joder. Pero que, vamos, automático, que no te dejas... Ah, no, tú no eres de este país y te pones el de tu país y ya está. Han inventado un VPN embebido en el sistema. Pregunta Miguel Ángel Barroso. Dice, cuando analizaste el Note 4 en YouTube comentaste que tiene un problema con la batería porque no entraban de IPSlip. El Wi-Fi sería conveniente poner una IP fija. ¿Puedes ponerme, decirme cuál sería el proceso? El proceso es muy sencillo. Simplemente entras en la configuración del Wi-Fi, pulsas encima de la Wi-Fi a la que estás conectado y le das a modificar y cambia el tener IP fija por, o sea, de CHP por una IP fija que te inventas. Yo, por ejemplo, tengo 292.168.40.1, por ejemplo, y la guardas y ya está. En operadorasguiomoviles.com esto pasaba con un router de Movistar, pero a mí ahora me pasa con otro router. Pero bueno, en operadorasguiomoviles.com tienes un manual, que es lo que he dicho, pero bueno, hay un manual ahí por si te hace falta para cambiarlo. En la mayoría de casos que he tenido este problema se ha solventado así. Hay otros que ese problema lo tiene porque el sensor de huella está permanentemente activado, porque el doble toque de pantalla está permanentemente activado. Esas son configuraciones sobre todo de los móviles chinos que son problemas que pueden tener y bueno, cuando pagas poco por un móvil pues te arriesgas a estas cosas. Llevamos, hemos terminado los comentarios y llevamos una hora y 17 minutos exactos grabando. Así que vamos a dejarlo aquí porque yo hoy tengo un poquito de prisa y entre que hemos empezado tarde y que se nos ha ido. Esperamos que os haya gustado y quiero dejar un comentario para el final. Si os ha gustado esto de que respondamos los comentarios desde iVox decidnoslo para que cuando el tema no sea muy largo o cuando haya comentarios interesantes dedicarle una sección al final de cada podcast para responderlo. Si no es interesante o no aparece bien pues decirlo también oye mira pues no, mejor que hagáis lo de siempre y ya está. No hagáis muchas preguntas de PRON porque luego Fernando de noche claro es muy es muy jorobado por cierto hablando de podcast escucha Carla de noche pero cuidadito según que partes siempre con auriculares siempre con auriculares y con las pines cruzadas Iván Samu nos vemos la semana que viene para el podcast este fue el podcast ese que tuviste algo en un avión Sí, sí tuve un viaje de avión tenso porque en los aviones no se puede cruzar las rodillas ¿sabes? porque hay una competición por haber quien potra el asiento delante del de atrás y lo pasé regular señores nos vemos yo lo recomiendo pero hay que tener cuidado ya está lo único después no diréis que no os he avertido y así acaba el podcast 69 ¿por qué no? no puedo decir otra cosa lo he dicho lo dejamos aquí Iván Samu nos vemos la semana que viene y seguimos vivo hasta luego venga, hasta luego adiós, adiós